Yo no sé por qué me quieren matar la policía, si los narcóticos de aquí, el Capitán Pérez y Vivieca, yo les pago su cuarto a ellos semanalmente, yo les doy 10 mil pesos al Capitán Pérez y a Vivieca. A Rosana la Fiscal, yo les tiro 10 mil pesos a Rosana la Fiscal, y en estos días vino y me hizo un allanamiento, que hasta la mujer, no me encontraron drogas, lo que hicieron me mataban y tuve que hacer un tiroteo para poder salir de ahí de la casa. No sé por qué, hay unos cuantos patrulleros que me están cogiendo cuartos a mí, Feli, Feli me está cogiendo cuartos, me está cogiendo cuartos Rosó, que son de Asua, Salvador, Loquillo, Radamer, que anda con Feli, y el marido de Rosana, Robert, es el que viene a buscar los cuartos, aquí. ¿Para qué tiempo tú le das cuarto a ellos? Semanalmente, toda la semana, yo les tiro 10 mil pesos semanal a Rosana, y a Feli, a esa patrulla yo les tiro mil pesos toda la semana, a Feli, que yo no sé por qué Feli me traicionó, pues son unos traicioneros. El mismo jefe de narcóticos de aquí, les pago yo 10 mil pesos toda la semana, y ahora lo que quieren es matarme, porque parece que no aguantan la inversión de arriba. No sé por qué, porque ellos saben que yo existo el tiempo, soy bacano, y yo estoy vendiendo droga, pues yo salí ahora de la cárcel, y a mí los que me tienen vendiendo droga son Rosana, la fiscal, que me tienen vendiendo droga, y el capitán, y el capitán Pérez, y Vivieca, que si no les vendo droga para pagarles, lo que van a decir es que me van a meter guantes de nuevo. Y yo preso, yo no voy, que se preparen para que me maten. ¿Ellos quieren matarme? Que se preparen para que me maten. Oye, yo tengo 5 hijos, tengo yo, y yo quisiera estar tranquilo, pero ¿cómo estoy tranquilo? ¿Para volver de nuevo para el bote? Si ellos me tienen a mí vendiendo droga, ¿para ellos? Porque ellos vienen a mi casa, y ellos no ven a mi casa, ¿cómo yo vivo? O sea, que yo estoy vendiendo droga toda la semana para pagarle su cuarto a ellos. Me tienen guillado ya a esa gente. ¿Qué Rosana vino si tú le das cuarto a ella? Oíste, ¿esto quiere yo saber? Una traicionera, Rosana. Rosana es una traicionera. Toda la semana yo le tiro su cuarto a ella. La otra vez, para yo salir de allá de la cárcel, le pagué 50 mil pesos a Rosana. Le dije a Rosana, para yo poder salir de la cárcel, 50 mil pesos a ella. Le pagué yo 50 mil pesos a esa traicionera, que no se hubiera que hacer conmigo. Esa traicionera. Ok, peña. Entonces tú no te vas a entregar, ni nada de eso. Lamentablemente ahora mismo yo no me voy a entregar. Yo decido cuándo me vaya a entregar. Cuando me vaya a entregar, me voy a entregar contigo, y me voy a entregar con un abogado. Yo me voy a entregar, yo tengo que empezar a entregarme. Tengo que empezar a entregarme. Porque si tú estás diciendo todas esas irregularidades que existen en la policía y fiscales, tú debes de entregarte y hablar eso en la justicia. Lo estoy diciendo, porque ellos tienen 100 pales. Yo he hecho tres vueltas. Tres vueltas. Y en esas tres vueltas, yo todo el tiempo he estado pagándole cuartos a esa gente. Oíste, tres vueltas he hecho yo. Casi cuatro o cinco años metiendo drogas para ellos. Y mira la traición ahora, con qué la traición es que me pagan esa gente a mí. Lo último que hicieron es que me querían matar con mis cinco hijos, ahí en la casa. Y me hicieron ese allanamiento, ahí en la casa. Y tienen tan poco miedo, que no tienen valor. Que dicen que yo salí con un hijo, con un hijo, con un hijo, con un hijo, sin que he cargado. ¡Mentira! Yo salí atento a mi grano. ¡Mentira! Atento a mi grano salí yo, de ahí de mi casa, a tiro con ellos, porque lo que querían era matarme. Y si yo le pego mi cuarto a ellos, ellos no tienen por qué traicionarme. Y la traición es muerte. La traición es muerta, aquí y donde quiera. La traición es muerte. Ellos me quieren matar antes de matar. Esa era la actitud de Erick Manuel Andújar, conocido como Peña, ustedes lo están mirando. Posteriormente, incluso, se le acusa de haber herido de balas a un miembro de la Policía Nacional y a un motoconcho en momentos en que una motocicleta de él era incautada. También hay que decir que con posterioridad, la Procuraduría General de la República ordenó una investigación respecto a la magistrada Rosanda, que posteriormente, como conocimos, la semana pasada fue sacada del cargo, dice que por sus vínculos con sectores de narcotráfico, es la conclusión de la Procuraduría. Así que vamos a seguir con lo que pasó con este hombre. Él dijo, luego de herir a ese policía que les digo, él había dicho que lo iban a matar. Entrando a San José de Ocoa, en horas de la noche, junto a dos personas, sostiene él fue arrestado, sacado del vehículo y entonces le dan unos tiros, seis tiros para ser específica. Vamos a ver el momento, y este es un video que estamos obteniendo del canal de YouTube de Francisco Casado en el programa Ecos, el momento en que ya está con los tiros, ustedes van a ver, y lo están sacando del hospital de San José de Ocoa para trasladarlo al hospital Nuestra Señora de Reglas de Baní. El programa Ecos, el programa Ecos, el programa Ecos, el programa Ecos. Ecos, el programa Ecos, el programa Ecos, el programa Ecos. Ecos, el programa 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 E Ahí está, ese es el momento en que trasladan a Peña Tras ser herido, lo trasladan Eso fue el día 5 de febrero del 2014 Bueno, no, el día 3 El día 5 es el video siguiente que tenemos nosotros Cuando Aris Beltré ya va al hospital Lo trasladan de ahí al hospital Nuestra Señora de Regla en Baní Y entonces vean ya las condiciones en que está en el hospital Nuestra Señora de Regla de Baní Donde había sido intervenido quirúrgicamente Aris nos dice qué fue lo que pasó ahí Cuál fue el diagnóstico, la conclusión a la que llegaron los médicos Erick Manuel Andújar, quien yace en cama con múltiples heridas Reitera su denuncia y formuló serias acusaciones contra la fiscal Rosana Rodríguez A Rosana yo le pagaba 10 mil pesos todos los viernes a Rosana Y le pagaba 10 mil pesos a Vivieca y el capitán Perú Que el viernes llegó y yo tenía dos niños internos Y no pude pagarle los cuartos a Rosana Yo diré como 5 años vendiéndole drogas a estos alanes Y ellos beneficiándose de mí Y yo comiendo drogas con huevos Indicó que la funcionaria del Ministerio Público en todo momento mostró una actitud hostil hacia él Hasta que supuestamente se atrasó en el pago producto de la cual habría planificado su muerte El herido en todo momento reconoció que era un distribuidor de drogas Dijo que recibía el producto de manos de autoridades antinarcóticos 40, 50 gramos Y así me traían Usted creía fácil pagar 23, 24 mil pesos Todos los viernes Usted creía fácil Me estaban ordeñando esa gente En el mes de diciembre La fiscal acudió al programa El Despertador del Grupo SIN A desmentir dichas acusaciones Andújar, producto de las heridas que recibió, perdió un riñón y sufre de otras lesiones El mismo se encuentra en calidad de detenido en el hospital Nuestra Señora de Regla de Banín Entonces, ustedes están viendo que está ahí en el hospital Le han sacado un riñón Estaba en esa condición Cuando Aris fue, que fue el día 5 de febrero Posteriormente recibió una llamada de la esposa Luisa Lachapel Que le comenta que a Eris Manuel Alundujar lo sacaron del hospital Ella le pedía que por favor, que como lo iban a sacar en estas condiciones Lo trasladaban a San José de Ocoa El director del hospital se entera Llama al hospital y dice que como es posible Hace que devuelvan al preso Al interno para él Porque es un enfermo para él Que lo devuelvan al hospital Lo devuelven al hospital y dice de aquí No lo pueden sacar hasta que no esté completamente sano Pero, varios días después Ya el viernes pasado El viernes pasado Lo sacan Dicen que lo van a llevar a otro médico En el centro, en el hospital Nuestra Señora de Regla Le dicen que tiene que ser llevado a un médico especialista Por el tema del riñón Que ahora tiene el otro afectado Salen supuestamente para el hospital Pero lo que lo llevan es A una sala de audiencias en San José de Ocoa De Baní hasta San José de Ocoa Señor director, vete a ir en juicio Este es un video Como no estábamos ahí Lo hemos bajado De Francisco Casado Arias Programa Ecos Así que lo compartimos con ustedes Cuando llega Incluso ellos entraron Algunos periodistas de San José de Ocoa Entraron a la audiencia Y la cubrieron toda Él ahora mismo Salud fue de Cicales Nuestra Señora de Regla De Baní Él por disposición del Procurador General de la República En palabra Del señor Ismael Paniagua Que nos llamó Va a ir No importa que no se haya conocido Así yo le decía Que su medida de coerción Fuera el procedimiento Que usaban aquí Antes de conocerse la medida Se detenían en el cuartel de la policía Cuando se conocía la medida Se iba al recinto penitenciario Que ordenaba el juez Que fuera Que generalmente Se da Pidiéndole al ministerio público Y el juez lo acoge A no ser Que se den excepciones Como el caso de algunos Revos En el caso de Emanuel Albuja Como en el que Hablábamos con El señor Ismael Paniagua Y le leíamos Todos los historias clínicas Que le vamos a dar una copia Al que está Comandando La custodia Para que le sea entregado Al director de Deficciones Porque es un imputado Que tiene que tener Cuidado médico Y tiene Que ser tratado Multidisciplinariamente Eso quiere decir Que él tiene que ver Según las recomendaciones Que ha hecho el doctor Un metrólogo Un neociducán Y creo que todavía No le ha quitado los puntos ¿Verdad? Al final No le ha quitado los puntos Entonces Es un paciente Es una persona Que tiene que ser Contra un tratamiento especial Entonces Y él no comunicaba Que ese diputado Iba a ir A donde el jurador general De la república Y el imputado Parece que finalmente Se dispuso Que fuera INAHAL Y ahí lo van a estar Esperando Y ha tratado Las instrucciones Y se le va a dar Todo el tratamiento Yo le voy a marcar Mi teléfono A la victoria Para que se lo dé A prisión Y allá Para que cualquier situación Me la hagan saber Y hacer la diligencia Pertinente Con el caso Le vamos a mandar Una copia No sé Que Emanuel Debe tener Una copia De su teniente médico También Pero nosotros Por seguridad Le vamos a enviar Una copia A prisión Para que sepa Cómo tratar Este paciente Y ellos Lo van a trasladar Cada vez Así nos lo comunicamos Cada vez Que tenga audiencia Lo van a trasladar Deña ¿Para dónde A ti te sacaron? Supuestamente Me vayaba Para el doctor ¿Para? Tengo que para el doctor Primero Y después Dieron que Para acá Para Coa ¿Cómo tú Te sientes Actualmente De salud? Me he de flujo De fuerza Me armarejo Y no puedo caminar Gracias 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 Bueno Bueno Ahí ustedes ven Ya se le conocieron Las medidas de coerción La audiencia Fue pospuesta Él no tenía Abogado Que le representara Esto es una grabación Que dura 21 minutos Exactamente Así que documenta Muy bien Cómo fue ese proceso Ustedes ven Las condiciones De él Así cargado Lo entraron Así cargado Lo sacaron ¿Para dónde Se lo llevaron De ahí? Ahí estamos En San José De Ocua De ahí Lo trasladan Hasta San Cristóbal A la cárcel De Najayo San Cristóbal Cuando llegan A la cárcel De Najayo San Cristóbal Que ustedes vieron Que dijo La procuradora fiscal De San José De Ocua Que estaba litigando Ella dice El procurador general Ha ordenado Que vaya a Najayo Y todo eso Y será tratado Correctamente Se tiene su Expertición médica Es un Es un preso Que necesita Atenciones multidisciplinarias Cuando llegan Cuando llegan a Najayo En Najayo Le dicen Que no Que ese hombre No se puede Quedar ahí Entonces Ahí De la cárcel De Najayo Pasan por el Hospital Pina Y del Hospital Pina Terminan En la emergencia Del hospital Nueva vez Del hospital Nuestra señora De regla De Baní En ese periplo Ahí se encuentra El medio digital Acento.com De ahí hemos cogido Estas imágenes Es el momento En que lo llevan Nueva vez Al hospital Nuestra señora De regla Pudimos constatar Que Peña Fue ingresado Al centro De salud Bajo un Fuerte contingente Policial Quienes desmontaron Al confeso Narcotraficante Sin asistencia Médica Y fue referido Rápidamente En silla de ruedas A la sala De emergencia Luisana Lachapel Esposa de Erick Araujo Alias Peña Narra que fue Solicitada Una silla De ruedas Para el transporte De su cónyuge Quien fue trasladado Al hospital Nuestra señora De regla Lachapel Cuestionó Las condiciones En las que Peña Estuvo detenido Debido a que En el lugar Donde se encontraba No hay camas O médicos Por lo que afirma Pasó la noche Acostada en el piso Y sin las atenciones De vidas No, el medio Que le está Durmiendo en el piso Que por eso Más se siente La molestia Ahí atrás Y yo le pregunté Al coronel Que si lo podían Pasar patio grande Para nosotros Buscarle comodidad De ahí adentro Tú sabes Que pueden haber Personas que lo ayuden A valerse Porque él no puede Caminar Y nos dijeron Que no Que él no puede Recibir visita Y que no puede Pasarse para otro lugar ¿Cómo no trataba? Ahí estoy mal Está mal ¿Qué fue lo que te pasó ayer Que te llevaron a Najayo Y después a San Cristóbal? Vamos ahí Ven Vamos ¿Qué pasó? La puerta La frente por favor Le agradeceré Hasta aquí Llegan hasta aquí Ustedes Hacenle ustedes Por venir a J. Gama De nosotros Mira nosotros Estábamos aquí Tú sabes que él estaba Ingresado aquí En el hospital Nuestra señora de Regla Sucede que de repente Llegan los agentes Y dicen que lo van a Trasladar para nosotros Lo iban a trasladar A un neufrólogo Donde fue Que dieron el referimiento ¿Tú entiendes? No nos lo dieron a nosotros Pero nos lo dieron A la fiscal que lleve el caso Cuando yo le pregunto Al médico de turno ¿Y para dónde es que lo llevan? Me dice No sé Entonces me dice Después un oficial Ya que lo van a montar En la guagua De la policía Nosotros vamos rumbo Al palacio de justicia Está bien Allá en Najayo No lo recibieron Entonces Recibimos llamada De que lo llevaron Al médico De allá De San Cristóbal Juan Pablo Pina En el Juan Pablo Pina Dieron un referimiento De que tenía que ser Trasladado al médico De Baní Porque allá No podían hacerle Los estudios Porque no había Energía eléctrica De ahí No lo llevaron Al hospital Hacerle los estudios Y no lo llevaron A la preventiva De ahí De Baní Nosotros le solicitamos A la fiscal Que lleve el caso Que investigue A ver por qué Que no puede recibir visitas Aun sabiendo ella Que no se puede valer Por sí solo Bueno señores Ahí estamos En ese momento Sale De San José de Ocoa De la audiencia Lo llevan a Najayo En Najayo Le dicen que no Que no pueden recibirlo Lo llevan al hospital Juan Pablo Pina En el Juan Pablo Pina Dicen que ahí No hay energía eléctrica Lo llevan de nuevo Al hospital Nuestra señora De Regla de Baní En el hospital El día 12 Los médicos Le entregan Un documento Y le dicen Mire señora Este documento Es para la procuradora fiscal Que está encargada Del caso Ayer me decía el nombre Que era de San José de Ocoa Este documento Para que ese hombre Se haya llevado A un especialista Porque ya aquí En el hospital Nuestra señora de Regla No se lo puede atender Porque él tiene Unas complicaciones Mucho más graves El día 12 La magistrada recibe Ese documento Pasa el 12 Pasa el 13 El 14 El 15 El 16 El 17 Él sigue En la fortaleza Se les pone mal Entonces ayer en la tarde Lo traen Al hospital central De las fuerzas armadas En el momento En que él llega Al hospital central De las fuerzas armadas Nosotros estábamos ahí Le voy a pedir al director Que ponga Veo traslada Son las imágenes De ayer en la tardecita Al caer la tarde Cuando llega El interno Peña Conocido como Peña Al hospital central De las fuerzas armadas Se encontrarían Con otra sorpresa Pero no se la cuento ahora Vamos a escuchar primero Lo que nos dice la esposa Que está en expectativa Está llegando al hospital Ella le dieron el referimiento El día 12 Y hoy 17 Que le da seguimiento El día de la audiencia Ella dio orden De que lo llevaran A la cárcel modelo de Najayo En Najayo No lo recibieron Entonces De ahí Lo mandaron Al Juan Pablo Pina Porque se sintió Un poco mal En el Juan Pablo Pina Dijeron que no se podía No le podían hacer Unos estudios Que llevaba Porque no había Energía eléctrica Lo refirieron al hospital Nuestra señora de Regla En Baní Entonces De ahí lo llevaron A la fortaleza preventiva Y justamente Al otro día Fue que lo llevaron A hacerle los estudios Y salió Con un poco de líquido En los pulmones Y por eso Es que ella ha hecho Ese meneo Todos esos meneos Lo que lo ponen Es más mal Como era esta de salud ¿Tú sabes? ¿Eres mejor que el cesárea? Claro Y después que lo juzguen Porque nadie se niega Que pague Pero no es la situación Que se encuentra De salud ¿Tú entiendes? Porque no puede ni caminar Y para poderlo MOVE tiene que ser Entre dos policías Y tú sabes que así ¿No? ¿Qué pasa? Ustedes lo están viendo ahí Eso fue ayer Aproximadamente A las Se calculó Que serían las 6 Y algo de la tarde Aris Beltré Periodista de CIN Que haya estado En alguno de los episodios Que hemos narrado Va y constata Que efectivamente Está ingresando Al hospital central De las fuerzas armadas Bueno pues Horas después Aproximadamente A las 7.30 de la noche Recibimos la información De que en el hospital central De las fuerzas armadas Le informaron a la familia Que ese hombre No podía estar ahí Que no lo iban a recibir Porque él No es militar Entonces cogieron Rututeando con él De vuelta Rumbo a Baní De nuevo Se lo llevaron Para Baní Yo conversé Con la esposa De Peña A eso de las Casi las 8 de la noche Por teléfono Y me dice Vamos en la ambulancia Ya iban en la ambulancia Lo estaban trasladando A Baní Ya en horas De la noche Cuando Aris Había terminado Su servicio La periodista Aris Beltré Se comunica Con nosotros Y nos manda A decir Que el detenido Ha sido regresado De Baní Nuevamente Al hospital Central De las fuerzas armadas Por orden Del procurador General De la república Es la información Que le dieron A la esposa Luisa Lechapel Le dijeron No, no se lo admitieron Pero ya el procurador Arregló ese asunto Entonces lo estamos Trasladando de nuevo Anoche Fue ingresado En el hospital Central De las fuerzas armadas Se supone Si Aris La esposa Le decía Que lo habían ingresado Y estaba yo Comunicándome Hoy temprano Con ella Para ver Si llegaron Como llegaron Y todo eso Ingresado Al hospital Central De las fuerzas armadas Por orden Del procurador General De la república Vean ustedes Todo el periplo Que se ha hecho aquí En un caso Increíble Hemos querido Documentárselo Para que ustedes Fueran viendo El proceso Es bueno Que Perdón Que el pueblo Entienda Por qué Nosotros Hemos dado Seguimiento A este caso Queremos Que lo entiendan Bien Porque Hemos recibido Algunos Mensajes De alguna gente Que dicen Pero y que es lo Que fuñen Tanto Con un Narcotraficante Un delincuente Bueno Lo que pasa es Que ese señor Que vende Gramitos De De droga Es un delito Vender droga Que está prohibido Es Un delito Está violando La ley Pero ese individuo Es Aquella persona Que fue Ante un Programa De televisión Y dijo Miren Yo vendo droga ¿Por qué Vendo droga? Vendo 40 o 50 Gramos De De Cocaína O lo que sea Diario Para pagarle Vendo para ellos Para estos Tajalanes Yo no quiero vender La droga Y tengo 5 años Vendiendo droga Para la fiscal Lo dijo en televisión Para la fiscal Fulana Para el Capitán Pérez Para el Sargento Vivieca Para El Sargento Rosó Para fulano 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 ¿Qué pasa? Ellos ahora me quieren matar ¿Por qué? Porque yo tengo que darle A ellos 24 mil pesos Todos los viernes Por la venta De la droga Yo tengo 5 hijos A mi se me enfermaron 2 Y no pude cumplirle Una semana Entonces Ahora me quieren matar Esa es la realidad Yo quiero decir eso Que se sepa Ellos no quieren apresarme Que yo me entregue Eso no Ellos lo que quieren Que yo siga vendiendo Drogas para ellos Dice ese señor En televisión Claramente ¿Qué pasa después? A esa señora La procuraduría Investiga a la fiscal Y encuentra que sí Que está vinculada a eso Y la vota Comprueba Lo que dice el individuo Que a cualquiera Le puede parecer muy Muy lógico Que esté diciendo la verdad Porque Si usted es un narcotraficante O sea ¿Qué razón tiene usted Para pararse Y decir Fulano 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 Y fulano Me tienen vendiendo drogas Para ellos Luego No apresan A este señor Sino que ¿Qué le interesa? Matarlo Le dan Va En un vehículo Con dos o tres personas más Lo sacan del vehículo Y le dan seis balazos Lo dejan obviamente por muerto Pero el hombre no se murió Ya ustedes vieron el periplo Le sacaron un riñón Se supone que un individuo En esas condiciones Es un individuo Que el ministerio público No voy a hablar de más autoridades No Hasta el presidente De la república Debería Ser garante De que no se muera ¿Para qué? Bueno Porque si es verdad Que hay una lucha Contra el ilícito Contra el tráfico de droga Contra el delito Ese tipo es una pieza clave Es un individuo Que dice Fulano 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 Y puede dar detalles De todos los policías Y gente del ministerio público Que está involucrada En el negocio de la droga Porque si la fiscal Dice él El esposo de la fiscal Era que buscaba el dinero Fulano De tal Robert ¿Verdad? Y rozó Y vivía Que hay fulano Y yo le tenía que dar Tanto semanal Si esa gente Con peña Recibía eso No hay que suponer Que con peña Sea el único Narco Que ellos recibían Se supone Que todo el que mueva Droga allí Debería Estar ahí Entonces Existía allí El Un ilícito Que arropa A toda la estructura Que está Para controlar Ese ilícito A la gente Que nosotros Le pagamos Para que controlen eso Es la gente Que dirige El negocio Entonces Si es verdad Que hay algo De seriedad En el ministerio Público Se supone Que el ministerio Público Debe Preservar La vida De ese sujeto Para que pueda Testimoniar Y detallar Todo el que Está involucrado Y le permita Dar donde es Pero no Ustedes vieron Están haciendo Todo Porque ese tipo Se muera Ese tipo Porque tiene Siete vidas Cualquiera Yo no soy médico Pero a cualquiera Que le den Seis tiros Y le pase Todo lo que Ese hombre Ha pasado Y lo que han hecho La conclusión Tiene que ser Que el tipo Se muera Entonces Tú te preguntas Cuando A la gente Que dice Que uno defiende A un delincuente Que el asunto No es Si defender O no A un delincuente Para que Pagamos nosotros Al fiscal A los policías A todo el aparato Al presidente De la república Para que Garanticen Que no vendan La droga Que no se Cometan Los ilícitos Y para que Garanticen La integridad física Del pueblo Y eso implica Que lo libren De la droga Ahora Si esa estructura Está vinculada Al ilícito Se supone Que entonces Debe interesarle Mucho más Al estado Identificar A esos delincuentes Y tiene La pieza ¿Cuál? El individuo Que ha dicho En televisión Si fulano Tanto Fulano Tanto Fulano Tanto Entonces Uno lo que ha visto Es aquí Al ministerio público Que es el garante De la vida De ese señor Si tiene la intención Real De que se Investigue el caso Bueno Uno lo que ha visto Es tratando de matarlo De que el hombre Se muera Llévalo aquí Llévalo aquí Llévalo aquí Hasta que se muera Pero hay una cosa Que hay que ver También Aquí Ese tipo Vende droga Prohibido Por la ley 5088 De sustancia Controlada ¿Verdad? Pero Ustedes ven Lo que han pasado Con los banqueros Y los grandes ladrones Y corruptos De este país ¿Qué ha pasado? Cuando le duele La cabeza Como el ministerio Público Lo coge corriendo Y los lleva A las principales Clínicas De lujo A que los cuiden A los tipos Que han acabado Con medio país A esa gente Va al ministerio Público Corriendo A los grandes ladrones Y corruptos A los grandes Delincuentes De este país Les duele La cabeza O lo que sea De una vez Van A llevarlos A las clínicas De hecho Aquí Hay De esos ladrones Que nunca Pudieron estar Cinco minutos En una cárcel Porque tenían Fobia A la cárcel Y que pararon Libres Gente que quebraron Este país Entonces Por eso es Que este Tipo De De información Tiene sentido Que la gente Lo vea Que vea Los farsantes Que son Que es El sistema Nosotros Tenemos A un procurador Que se vende Hasta de cristiano Si Y miren Usted De ese Periplo De un Individuo Que dice Y que la misma Procuraduría Comprueba Que su Fiscal Estaba Vinculada Al ilícito Y la Cancela O sea Que comprueba La veracidad De la denuncia De ese sujeto Y se supone Que es una Procuraduría Que está Persiguiendo El delito Y que está Haciendo Tratando De que se Muera El tipo De que se Muera Porque es Un ruido Un ruido Que identifica ¿Verdad? Como de Podrido Está Esa Estructura Entonces A nosotros Que no Nos vengan Con el Asuntito De que Ah no Que es un Delincuente No, no, no Él es un Delincuente Y el Fiscal Que le Coge A él Y lo Tiene Vendiendo Drogas Como dice Él ¿Qué es? Y los Policías Que le Cobran Semanalmente ¿Qué son? Y los De arriba Que protegen A esos Y hacen Que este Señor Se muera Haciendo Eso ¿Qué son? Al fin El cabo ¿De qué Lado Paran? ¿Acaso Hay aquí En este País Un Solo Punto De droga En alguna Esquina De la Capital Que la Autoridad No sepa Donde Está Oh pero Lo sabe Todo el Mundo Todo el Mundo En los Barrios Sabemos El Punto De fulano Está en Tal Esquina El De fulano En tal Esquina Ajá Nosotros Lo Sabemos Y ellos No Lo Saben El Único Vendedor De droga Que tiene Problemas Aquí Es el Vendedor De droga Que está Ilegal Entre comillas El que no Paga Su Semanal Su Peaje Todo Todo Vendedor Que se Legaliza El Que paga No Tiene Problemas Todo Ladrón De cilindro De gas Que cae No Tiene Problemas Todo Vendedor Ustedes Lo Ven Vayan Por La calle Por La calle 20 Vayan Por la María Montez Vayan Por ahí Donde Están Todos Los Repuestos Robados De Este País Donde Está Todo Lo Que Les Roban A los Vehículos Vendiéndolos Ahí Sin Factura Robado Y Y Todos Sabemos Que son Robados Y Nosotros Mismos Vamos A Comprar Nuestra Misma Cosa Que nos Roban A nuestros Vehículos Y lo Sabe La Autoridad ¿Eh? Eso Es Así Entonces Esa 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 Complicidad Entonces Nos Vienen Con Su Bocaza Y Viven Hablando Disparate Frente Que Estamos Luchando Contra El Delito Y Contra La Corrupción Eso Es Luchar Contra El Delito Y La Corrupción Viven Del Delito Y De La Corrupción Y Lo Grande Es Porque Yo Contra Peña No Tengo Ningún Problema Peña Vende Droga Y La Ley Se Lo Prohíbe Bueno Pero Peña Yo No Le pago A Peña Peña Es Un Delincuente Yo Le pago A Unos Fiscales A Unos Jueces A Peña Se Asocian Con Peña Y Cuando Peña Dos De Sus Hijos Se Le Enferman Y No Le Da Para Darle El Peaje Que Entonces Ellos Quieren Matar A Peña Y Cuando Peña Se Quiere Salir De La Vente La Droga No Si Te Te Fuñiste Eso Es Lo Que Está Pasando En Este País De Arriba Abajo De Arriba Abajo Carcomido Podrido Todo Usted Va Aquí Un Restaurante Donde Va A Comer Quien Le Importa A Los Inspectores Y La Autoridad Lo Que El Tipo Tiene En La Nevera La Cosa Como Lo Tiene Aunque Está Junto No Los inspectores Nunca Van A Ver Ese Restaurante Van A Buscar Su Dinero Y Se Devuelven De Ahí Y Así Todo El Turismo Todo La Sociedad En Esa Sociedad Vivimos Una Sociedad Que Les Pagamos A Unos Tipos Para Que Controlen Lo Ilícito Y Lo Que Hacen Y Asociarse Con El Ilícito Entonces Entre El Tipo Que Comete El Ilícito Por Una Parte Y El Tipo Al Que Nosotros Le Pagamos Para Que Controle El Ilícito Que Nos Róbalo De Nosotros Y Que Se Asocia Con El Que Comete El Ilícito ¿Quién Es Peor? ¿Quién Es Peor? Entonces No Hay Caso Posiblemente Peña Se Va A Morir Porque Hay Que Ver O sea Yo No Sé Que Cuerpo Tiene Ese Tipo Que Después De Haber Pasado Todo Eso Que Ustedes Vieron Ahí Ese Individuo Todavía Este Vivo La Meta Tiene Que Ser Que Se Muera Antes De Que Vaya En Cámara Si Yo Tengo Tantos Años Vendiendo Drogas Para Esos Tajalanes Como Él Lo Dijo Para Fulano 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 ¿Por Qué? Porque Le Da Vergüenza O Quieren Aparentar Que Le Da Vergüenza A Los Que Dirigen Esas Instituciones Ver Cuál Es El Nivel De Corrupción Al Que Han Llegado Entonces No Es Un Caso De Que Ah No Que Edith Y Zapete Defienden A Un Delincuente ¿Quién Es Más Delincuente ¿Quién Es Más Delincuente De Peña O Los Que Se Asocian Con Peña Y Después Quieren Matar A Peña Para Que Se Muera Por Dios